Me llere, no veo como tenerte, en mis brazos tu por siempre Siempre contigo, yo estaré Quiero estar siempre contigo, mi cuerpo extraña tu piel Mi cuerpo extraña tus besos y el calor de tu amor Yo no puedo acostumbrarme, ven por favor Música Producciones Vázquez Presenta Presenta Sábado quince de febrero Dos mil veinte En la Plaza Los Gallos Puebla Celebrando el trigésimo sexto aniversario Celebrando el trigésimo sexto aniversario de César Juárez Fantasma Se presenta La discoteca más grande de Latinoamérica Polimax 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 El festejado El padre y maestro El inalcanzable sonido Fantasma El sabor Fantasma El orgullo de la impulsora El negro consentido Sonido sonorámico Sonido sonorámico Raúl López Sonido sonorámico El demoledor de espectáculos Sonido payaso Carín González Sonido payaso Es de insurgentes Fania noventa y siete Impresionante Fania noventa y siete La mera verdura del caldo Checo papá Quizáu Que muene la papilla bravo Quizáu El internacional de los sonidos En Puebla Manhattan Manhattan Recuerdo antillano Ciudad Mesa Y desde New York Allison Preventa especial por aniversario Ciento cincuenta Venta de boletos en Plaza Los Gallos Pasillo diez Local tres Trigésimo sexto aniversario César Juárez Fantasma Fantasma Producción es más que Lo hace posible Síguenos en Facebook Léstor Juárez Miguel Barranza Amigael Martínez Ana Ríos Mayra Ávila Jennifer López Todos con un mismo fin Llevarte la mejor música Latidos sonideros Ya me enteré Que hay alguien nuevo acariciando tu piel Algún idiota que quieres convencer Que tú y yo somos pasados Ya me enteré Que soy el malo y todo el mundo te cree ¡Extasis en radio! Es mejor decir que ya no me ves Más feliz con otro lado Aquí piensas que vas a engañar Sabes bien que eres de otra mitad Ubídate de ese perdedor Y repítele que yo soy mejor Que no eres fiel con el corazón Eres mía y solo mi amor Respídate de ese perdedor Imagina que ya no existo yo Deja claro que aunque intente no Lo vas a querer La verdad es que me extrañas tanto Lo sé Ya me enteré Música 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 Regresarás Estoy seguro de que regresarás Estás con él por pura comodidad Aburrida entre sus brazos Aquí piensas que vas a engañar Sabes bien que eres de otra mitad Ubídate de ese perdedor Y repítele que yo soy mejor Que no eres fiel con el corazón Eres mía y solo mi amor Respídate de ese perdedor Imagina que ya no existo yo Deja claro que aunque intente no Lo vas a querer La verdad es que me extrañas tanto Lo sé Ya me enteré Música Los quiero Los quiero Es lo mismo Pero el lujo es igual Música 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 Una mirada Y una sonrisa Me hicieron caricia Que me hace volar Que me hace volar Entre tus brazos Me olvido de todo No eres un sueño Eres hermosa realidad Amor 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 Te amo Te amo Siempre te amaré Doble 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 sentido Pedro Marciles te saluda Música Una mirada Y una sonrisa Y una sonrisa Me hicieron caricia Que me hace volar Entre tus brazos Me olvido de todo No eres un sueño Eres hermosa realidad Amor Te amo Amor Amor Te amo Siempre te amaré Doble sentido Éxtasis Radio Mucho corazón Mucha música 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 Oye que buena Música 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 El favor impresionante Grupo Los Hipotes Música 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 Escucha Latidos sonideros Latidos sonideros con Miguel Barraza Yo respiro salsa con Miguel Barraza Todo El movimiento sonidero Aquí En la mejor estación Éxtasis Radio Que se escuche Música 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 Música